hola gente cómo está bueno en el vídeo de hoy vamos a estar presentando el nuevo compresor no es cierto la nueva adquisición acá para el taller, compresor marca gama de 50 litros este este unboxing digamos lo estoy haciendo después de casi un mes de uso cosa de decirle bien lo bueno lo malo todo lo que tiene así no lo presento nuevo sacando de la caja sino que lo presento así ya con un poco de uso con un poquito más de experiencia por ser mi primer compresor así que nada gente antes de ir con el vídeo los invito a que se suscriban al canal que le den me gusta que le den like que pasen por el instante del taller por el instante del amigo bruno y de la página así que nada bueno vamos con el vídeo así que nada gente acá tenemos un compresor gama no es cierto de 50 litros con 2 hp y medio de potencia el motor como fue el tema bueno fui y lo compré en una promoción a 24 mil 500 pesos voy a dejar la imagen que incluye el compresor gama que lo compré incluye bueno el compresor el tanque todo armado el gui de el kit este básico que viene no es cierto para lo que es para pintar lo que es para lavar lo que es para sopletear para inflar y me trajo una botella de aceite que tiene aceite así que nada cuáles fueron los primeros pasos cuáles fueron las primeras impresiones con esto lo primero que hice fue poner las ruedas trae las ruedas con su tuerquita todo trae tu manual y un taco de goma que trae un tope después puse el filtro aire saqué el tapón de aceite puse este filtro de aceite con unos huequitos ahí con un venteo y llené el llené con aceite hasta la marca que tiene acá es cierto tiene una marca ahí que llena hasta la medida hasta donde hay que tener aceite que tiene aceite pero se le agrega un poquito más así que nada después lo puse en marcha como se pone en marcha esto lo apretas así y ahí se pone en marcha lo haces así y bueno ahí lo apagas igual manera cuando esto va inflando no es cierto carga presión cuando dé al límite está llegando al límite rojo de presión corta salta solo tiene un sistema de seguridad y en este otro reloj vemos la presión de aceite la presión de aire que queremos que salga por la manguera esta manguera también viene en el kit y acá tenemos para regular la presión de aire salida cierto también cuenta con una válvula de seguridad concierto y una una con una canilla de carga bueno deja la imagen para para liberar todo el aire después una vez usado poner la burate todo el día a full quedó infladísimo esto agarras abrir la canilla y sale toda la presión de aire que también trae un pico acople rápido no es cierto que también lo traerá la manguera así que nada opiniones sobre sobre el compresor creo que es una buena compra porque este compresor en otros negocios lo llevó en otro negocio el mismo el mismo sin el kit calculo que ser el modelito más viejo modelo anterior a este valía algo de 28 mil pesos el compresor solo sin la manguera sin el kit es nada así que creo que fue una buena compra de esta marca bueno ni un problema excepto que trajo el rotor plástico no más del otro lado voy a dejar la foto trajo rotor plástico además de eso ni un problema porque también tengo la hidrolavadora de esa marca y la soldadora de esa marca ningún problema así que nada opiniones sobre esto una buena máquina la verdad muy sorprendido lo que es para lavar motores una muy buena adquisición acá para el taller para calibrar todo todo y el aceite nos ocupa un poco de aceite y calculo que sirve para el próximo cambio de aceite o no sé cuándo lo voy a hacer tengo que mirar en el manual pues no recuerda la verdad es una nueva adquisición que tenemos acá y bueno ahora a meterle ficha a laburar y a poner en práctica lo que es para pintar para seguir con el tema del chasis del a 110 de la guerrero y dejar una imagen que se va a hacer que ya tengo un poco igual le voy a adelantar un poco lo que tengo de eso esta era la otra pieza que me faltaba y bueno los discos super de convención figuritas difícil de conseguir y el plato de presión que esta era una de las cosas que me faltaba y bueno la idea era comprar el compresor para avanzar un poco más y tener una herramienta más de trabajo la verdad super agradecido gracias a ustedes que me miran y tener principales que esto es algo muy nuevo para mí a ponerme en práctica de pintar a ser macana y equivocarme y así pero ya con el amigo bruno bueno que estamos lichísimo vamos a ir acomodando y espero poder darle un tutorial de bruno como se usa esto de la mano de bruno bueno el si se dedica a laburar tiene varias de estas y el que sabe el tema yo nada todavía nada así que bueno gente un tutorial muy corto la verdad una buena inversión así que bueno espero que les haya gustado el video que les haya servido que les haya interesado de ruido hace un ruido tremendo dice bajo ruido pero hace mucho ruido y nada gente espero que les haya gustado el video que el alto ha servido de algo para que más o menos vean lo que es el tamaño se ve más o menos los puertos lo que es el tamaño y la altura y espero que se peguen una vuelta por los canales de... por el canal que se peguen una vuelta por la cuenta de Instagram y nada gente lo espero en el próximo video que más o menos es esto lo que les estoy adelantando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!